...mediatamente a la política y de acuerdo a lo que tú estabas diciendo, Nicolás, el tema del FREPAP, nosotros por segunda vez vamos a entrevistar a la vocera del FREPAP porque ayer veía comentarios como que no se les estaba dando esa voz, ese espacio periodístico que necesitaban para poder hablar a la población. Pero aquí en Exitosa es la segunda vez que entrevistamos en tres días a la congresista María Céspedes. Ella es la vocera del FREPAP María Teresa Céspedes. Y bueno, preguntarle primero, muy buenos días, bienvenido a Exitosa Perú, congresista. Muy buenos días al señor Nicolás Lúcar y también a usted, señora Karina Ngoa. Muy agradecidos, ¿no? Y también al mismo tiempo a nuestra condolencia en vista del fallecimiento del periodista y a todo el pueblo peruano que el día de hoy está siendo prácticamente azotado por esta lamentable pandemia. Y nuestro país hoy más que nunca está sufriendo la desidia de las autoridades que no les dieron realmente la debida importancia al sistema de salud. Para cualquier pregunta, señorita Ngoa. Congresista, lo que nos ha llamado la atención y bien lo ha descrito Nicolás es cómo ha habido esta desconexión entre Pedro Cateriano y, bueno, sectores de la población que han estado pidiendo un cambio. Nosotros lo hemos dicho varias veces, los hemos visto como ustedes trabajando como hormiguitas, están subiendo los cerros, bajan, hay fotos, las redes sociales son muy activas de parte del FREPAP. Pero ayer han tenido palabras, yo no sé, desafortunadas, no se ha rectificado. Él ha dicho que efectivamente es lo que cree y lo sostiene, que ustedes son una agrupación fanática religiosa congeladas en el tiempo y que han sido la agrupación más dura, la más, lo que ha, el calificativo que utilizó él, la agrupación más agresiva que ha habido cuando ustedes han estado frente a frente hablando. ¿Qué es lo que usted le respondería al señor Cateriano? Bueno, primeramente, rechazar bajantemente tales afirmaciones. Somos una organización política y esperábamos de parte de él, como político, realmente estar a su altura. Porque el verdadero político teje puentes, el verdadero político busca conciliar y con sus expresiones verbales que él ha vertido, lo que hace es desnudar su pensamiento y su sentir para un millón doscientos mil votantes que apoyaron al FREPAP con una expectativa diferente. Porque no estamos involucrados en corrupción, porque la gente conoce nuestro trabajo. Ese trabajo de subir los cerros no es de ahora, es un trabajo de años de años. Porque quien le habla, habiendo recorrido este país, costa, sierra y selva, habiendo llegado a los lugares donde no llegaba el sistema asistencial, donde no llegaba un centro de salud, ahí ha estado el FREPAP, apoyando, viendo por los que menos tienen, por los más vulnerables. El FREPAP se ha caracterizado siempre por esa mística de trabajar con un sentir social para beneficiar a nuestros hermanos que sufren las necesidades que campea en nuestro país. Que estamos al dicentenario, doscientos años de vida republicana, que nos han gobernado los grandes tecnócratas, pero ¿cuál es el resultado? Seguimos con ese adagio que dejó Antonio Raimondi, el Perú sigue siendo un mendigo sentado en un banco de oro. Y hoy, tal vez, nosotros no estamos para prevengas, porque rechazamos tajantemente que nosotros seamos parte de una... que nosotros hemos estado, como dijo el presidente, prácticamente a todos nos ha denunciado diciendo que estábamos tras un chantaje. Nosotros no tenemos por qué chantajear a nadie, porque nosotros somos la voz del pueblo, somos los que recogemos todas las necesidades, su problema del pueblo. Y lo que hacemos, como que el pueblo no sea elegido, es solo trasladarle al Ejecutivo, trasladarle al Gabinete, decirle, señor, eso está pasando en Espinar. Y lamentablemente eso no les gusta a los que hoy por hoy gobiernan este país, porque se acostumbraron a que los asesores le digan al oído lo que ellos quieren escuchar, y no la realidad. Como dijo el señor Lúcar, es bien cierto, siempre han estado en su burbuja, y no van, deben ser unas buenas autoridades, deben recorrer este país, deben ensuciarse sus zapatos y ver de cerca lo que pasa al pueblo peruano y buscarle solución a los problemas, no a generar lo que está generando, discriminando. La constitución dice bien claramente, todo peruano tiene libertad de credo, libertad de opinión, libertad política, y dentro de esa opinión, nosotros hoy estamos en el Congreso, pero jamás somos fanáticos, porque ningún vocero que participa en las reuniones de vocería podrá decir que mi persona ha ido con fanatismo religioso, todo lo contrario. Siempre hemos buscado puntos medios para consensuar y sacar proyectos multipartidarios que vayan en beneficio de nuestro pueblo peruano. María Teresa, María Teresa, muy buenos días. ¿Qué pasó en la reunión que le molestó tanto a Pedro Cateriano? Porque digamos, yo he seguido hasta donde me ha sido posible, digamos, el debate en el Congreso. Por ejemplo, no sé si ustedes se habrán dado cuenta. Normalmente cuando... Díganos, díganos, por favor. La escuchamos. Nosotros pedimos que fuéramos de todas las regiones, porque cada congresista que nosotros tenemos de costa, sierra y selva, tiene la problemática de su región. Por ejemplo, Loreto tiene un problema, igualito, Tangna tiene otro problema. Entonces le pedimos al premier que por favor nos permitiera ir de las regiones para trasladar la problemática que estaba aconteciendo en ese momento para que él tomara conocimiento. Aparte de eso, pues cada uno ha vertido todo el problema y también quien le habla, conozco de cerca lo que es la educación. Ese es el país donde lamentablemente no se le da prioridad a la educación. Es el sistema más golpeado y olvidado. Yo he tenido la oportunidad de irme a la Sierra de Canta, que está aquí en Lima, es una provincia de Lima, y la gente me decía, no tenemos como... Los padres se me acercaban y decían, congresistas, ¿cómo hacemos estudiar a nuestros hijos? No tenemos. Entonces me decían, pero el gobierno ha dicho que va a dar pables. Efectivamente, le digo, el gobierno ya les va a hacer llegar las pables. Con esa esperanza que teníamos que este gobierno sea sensible con los educandos y lamentablemente viene a estas fechas y nos empezamos a enterar que no se iba a comprar las pables. Entonces, es una irresponsabilidad que ha dañado a más... Si vamos a hablar costa, tierra y selva, porque de repente en la costa hay zonas también vulnerables, son personas que no tienen los recursos económicos. Congresista... ¿Han alzado la voz? ¿Ha habido algún tipo de, no sé, entredicho ahí muy altisonante dentro de la reunión? No, no, no. Nosotros somos en esta parte, usted sabe, creo que la que más fuerte habla soy yo, porque no sé si usted habrá escuchado a los otros congresistas, son las que más hablan, más bien hay que decir, levanta el volumen. Soy la que tal vez más habla más fuerte. Un garganta, ¿sabes qué es lo que no le gustó? Verdad que yo soy sincera, yo si tengo que decirle lo digo. Yo le dije, porque él había tomado una característica, salir afuera y tomarse fotos como diciendo, todo está ok, todo está bien. Y yo le pedí, yo, fui yo, le pedí, señor Cateriano, no estamos para fotos. Así que me va a disculpar, pero le pido por favor no salir a tomarse fotos con nosotros. No es nuestra característica. Entonces tal vez a eso no le gustó, pero fui yo, no fue la bancada, fui yo quien le pidió no tomarnos fotos. Porque si ustedes se dan cuenta y comienzan a revisar los archivos, todas las bancadas que iban se tomaban fotos con el señor en la puerta, él despidiéndole, ¿no? Estamos de la mano. ¿Le parece un desplante entonces a Pedro Cateriano eso? Probablemente, pero no estamos para eso. No estamos viviendo un momento, como dice, uy, de gratitudes, ¿no? Estamos viviendo una crisis, hay un problema. Y el señor, que al final no dijo casi nada, porque lo que hizo fue derivar, a ver, señora ministra de Economía, usted responda, señorita de Justicia, usted responda, él casi no respondió nada. Entonces no puede decir que hemos sido agresivos, porque la verdad que la única que habla fuerte soy yo. María Teresa, yo tengo una pregunta, porque yo los conozco hace muchos años y ustedes son una organización, digamos, que tiene convicciones religiosas. Entonces la interrogante es cómo manejar este tema, o sea, dónde comienza, digamos, la convicción religiosa y dónde la actividad política, cómo se manejan esos límites. O sea, ¿van a llevar ustedes sus, digamos, convicciones religiosas a proponerlas como leyes para todos los peruanos? No, tajantemente no. Mire, nosotros dentro de la enseñanza doctrinaria, decimos de repente el catálogo universal o el que rique es la doctrina, son los diez mandamientos que dicen no robes, no mientas. Entonces dentro de eso es nuestra fe. Es como si usted es un católico, será un buen católico, irá a misa todos los domingos, como yo lo hacía cuando era católica, todos los domingos irá a misa. Pero usted no va a obligar a todos nosotros vayamos a misa los domingos. No, es usted, es usted como persona lo que ha definido y ha decidido tomar su fe. Y así es, pero es un país laico. Tenemos católicos, tenemos evangélicos, tenemos de todas las tiendas religiosas. Entonces nosotros en la parte política no tenemos nada que ver con la parte religiosa. La parte religiosa es la parte personal, es la doctrina de nosotros. Pero en la parte política lo que tenemos que ver es hacer un diagnóstico situacional de lo que está viviendo nuestro país. Problemas en salud, problemas en la economía, problemas en la educación. Por favor, yo me quisiera detener en esto para que no se nos pase. Entonces, si ustedes separan lo religioso con lo político, ¿dónde se ubican? ¿Qué son ustedes de izquierda, de derecha, centro-derecha? ¿Qué cosa es lo que ustedes le ofrecen a la población? Mire, primeramente, no somos de una derecha extrema, no somos de una izquierda extrema, recalcitrante, un de repente... No, 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 no tenemos esa tendencia. Nosotros lo que buscamos es una convivencia armoniosa para que el bienestar general sea en función de todo el pueblo peruano, sin distinción, ni de credo, ni de raza, ni de color político. Simplemente buscar puntos medios que nos permitan salir de este subdesarrollo que estamos a puertas del bicentenario y seguimos en esa tendencia. El FREPAC no es extremista. Eso tiene que ser cajante, porque inclusive he escuchado que un poco ya nos están queriendo involucrar, que probablemente estemos al extremo chavistas. No, no somos de esa tendencia. Entonces, es un centro. Centro. Claro, nuestra posición es para todos. No hay derecha, no hay izquierda, no hay nada. Igualito, la minera. La minera no estamos, no somos antimineros, no. Lo que queremos es, como se dan en los países desarrollados, una minera responsable, una minería que respete el ecosistema, una minería que respete las cuencas de los ríos. Es decir, una convivencia que efectivamente somos un país minero, pero con respeto a las comunidades donde se tiene que trabajar para buscar un polo de desarrollo. La comunidad se está siendo perjudicada por la extracción, porque ya no va a poder tener pastizales, porque muchas veces sus ríos están contaminados. Entonces, no somos extremistas. En eso es totalmente, tajantemente, nosotros rechazamos cualquier versión de esa naturaleza. ¿Y qué sentimientos, qué, no sé, qué reacción le produce cosas como las que ha dicho Pedro Catereno, en el sentido que ustedes, en términos políticos, los ubica en una zona de total confusión? Eso es lo que él ha dicho. Mire, yo soy regidor. Yo soy regidor. Mi esposo es abogado. Mi esposo trabaja en el sector público por más de 30 años. Ha tenido muchas oportunidades también de estar en comisión de adquisiciones, de evaluaciones. Y así como yo, casi en nuestro entorno, también están en esa misma situación. Por ejemplo, la hermana Carmen Núñez, que es la representante por la libertad, licenciada en educación y que a su vez se ha hecho una maestría de gestión pública. Y así como Isaías es ingeniero y así como Richard ha estudiado en la San Marcos Derecho. Entonces, casi todos, mire, inclusive, mire, mire, la cabeza y lista de nuestra agrupación política era una abogada. Pero, lamentablemente, al no llenar bien su hoje de vida, lo sacaron. El segundo era un empresario. ¿Ve? Entonces, no son unos improvisados, trata de decirnos. Claro. El cuarto era un ingeniero. Es decir, yo soy el número seis de la lista. Por eso justo alguien un día me preguntaba, pero tiene que haber alguien. No, el FREFAP, todos nos hemos preparado para este momento que tenía que llegar, que el pueblo nos iba a dar la oportunidad, porque nos ha visto trabajar. Porque el señor Ezequiel Ataucusi Gamonal dijo bien claramente, gane o no gane, yo seguiré trabajando. Y el efecto de ese trabajo que el señor Lucas en algún momento llegó, son todas las personas que están en la frontera, que ellos han sido un polo de desarrollo, porque el señor Ezequiel decía, ¿para qué van a ir a los cerros? ¿Qué van a comer piedras? Vayan a la montaña, siembren. María Teresa. Van a tener alimento. Ha quedado muy claro. Tenemos que terminar por hoy. Yo le agradezco, le agradecemos muchísimo por habernos atendido. Y yo creo que mucha gente que la ha escuchado se ha sorprendido al oírla. Y yo creo que eso es lo que deberían hacer nuestros dirigentes políticos, escuchar a las personas del FREFAP y a gente que representa a ese Perú profundo que ha sido lamentablemente tan olvidado por nuestros dirigentes. Nos vamos, Karina, a la pausa. Regresamos con más. Esto es exitosa Perú.